Mi nombre es Eduardo Sala Zuluaga, soy biólogo egresado de la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos, soy médico biópata con más de 30 años de experiencia en este maravilloso mundo de la medicina natural científica. Desde joven tuve el sueño, decreté, que podía desarrollar medicina sana, medicina que pudiera ayudarte a que usted se recupere de sus enfermedades sin producir efectos secundarios. Dije, caramba, voy a buscar fórmulas que evite que usted se pueda operar por presencia tal vez de cálculos minúsculos, tal vez por una hiperplasia benigna de próstata. Y considero, señores, que lo hemos logrado. He desarrollado más de 110 fórmulas diferentes con las que tratamos todas las enfermedades. Con resultados, diría que una efectividad, tal vez de un 85%, que es una efectividad alta. Bueno, señores, a lo largo de estos días, los días posteriores, vamos a darle a usted información en relación a uso de plantas medicinales, terapias naturales, que pudiera ayudarte a mejorar tu salud. Ese es mi objetivo, que usted tenga mejor calidad de vida. Te invito a que usted nociva, se suscriba a nuestro canal y va a recibir información constante de lo que estamos haciendo, algunas noticias importantes relacionadas a la salud, relacionadas a la nutrición, a la alimentación, en fin. Y además tengo por hobby escribir canciones peruanas, canciones de folclor peruano, del cual también seguramente vamos a colocar en días anteriores algunos videos musicales para que usted lo aprecie. Bien, agradezco a usted, le agradezco desde ya que usted nos siga aquí en el canal, se suscriba y nos dé también sus comentarios, sus críticas, sus apreciaciones a lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. A usted y a su familia. 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 Gracias por ver el video